¡Hola jugadores! Como muchos sabréis, el gaditano Juan Lebrón y el sevillano Paquito Navarro han hecho oficial que van a jugar juntos en la temporada 2019 del World Padel Tour. De esta manera se van a convertir en una de las parejas con más magia y con más tiros de todo el circuito. Pero claro, a todos nos surgió la duda de cuál de los dos se iba a pasar a la derecha, ya que ambos son jugadores de revés, y finalmente va a ser Lebrón el que vuelva a jugar en la derecha después de haber jugado en categorías inferiores. ¿Y por qué creéis que decidieron jugar juntos? Sinceramente a mí por la cabeza se me pasan unos cuantos motivos. Motivo número uno, la falta de derechas top. Y es que en los últimos años todos los jugadores jóvenes que han destacado han sido reveses, como Stupa, Ale Galán o el propio Lebrón. Incluso algunos reveses están cambiando su posición a la derecha, como en el caso de Lebrón o en el caso de Juan Limieres. Motivo número dos, el International Padel Tour. No sabemos si esta unión venía de la propuesta fallida de Fabriz Pastor por crear un nuevo circuito, ya que en el momento que se intentó crear, Paquito Navarro, el cual lo iba a jugar, estaba jugando con Juan Martín Díaz y este no iba a cambiarse de circuito, por lo cual ambos jugadores pudieron acordar una nueva pareja para ese circuito. Y una vez rota sus parejas del año pasado, pues bueno, jugarán este año el World Padel Tour. Motivo número tres, y es que es el más sencillo de pensar o el que primero se nos viene a la cabeza, y es que los proyectos de cada uno con sus respectivas parejas el año pasado, pues no llegaron a buen puerto, no consiguieron los objetivos que se habían marcado a principio de año. Entonces lo más lógico es buscar una nueva pareja e intentarlo de nuevo. Motivo cuatro, y uno de los más importantes, y es que los dos son jugadores andaluces, se conocen desde hace muchísimo tiempo, pueden entrenar en Madrid los dos, y es que no me cae duda que seguro que desde hace muchos años llevaban pensando en jugar juntos, y con el nivel actual de Lebron, seguro que esto ha favorecido una temprana unión. Vale, una vez analizado el por qué se han unido estos dos jugadores andaluces, yo creo que deberíamos de pensar en sus puntos fuertes, y seguro que hemos pensado en lo mismo. Sin duda alguna, su punto más fuerte es la pegada, ya sea un globo corto, uno medio, o uno incluso largo, se van a encargar estos dos jugadores de convertirlo en un caramelito. Pero más allá de la pegada, estos dos jugadores cuentan con un repertorio de tiros que muy pocas parejas top lo tienen. Y es que el propio Paquito Navarro en las entrevistas lo dice, es que prefiere jugarse un match point en contra con una bajada de pared o siendo agresivo, a guardarse el punto y al final que le ganen ellos. Y por otro lado, aunque Lebron este año vaya a hacer 24 años, ya es un jugador con experiencia, más tiene Paquito lógicamente, pero Lebron este año ha sido su año de confirmación, y es que ha hecho varias finales, ha estado a punto de ganar torneos, ha hecho su primer Master Final, vamos, que yo creo que Lebron ha llegado para quedarse sin ninguna duda. Vale, y aunque son dos jugones sin ninguna duda, todas las parejas tienen puntos débiles, y yo creo que igual que en los puntos fuertes hemos pensado lo mismo, si pensamos en sus puntos débiles vamos a acertar y vamos a pensar lo mismo. La cabeza. Y entiéndase cabeza por tener paciencia con tu compañero, paciencia en generar un punto, paciencia en cerrar un partido. Si bien es cierto que ambos jugadores están mejorando con el paso de los años el aspecto psicológico, en algunas determinadas situaciones del partido se pueden ir de él. Veremos cómo llevan estas situaciones entre los dos y veremos si salen abrazos o chispas o qué sale de ahí. Y bueno, está claro que Lebron va a tener que hacer una pretemporada bastante intensa para adaptarse en la derecha y para adaptarse al juego de Paquito. Pero ojo, porque su posición en la derecha le puede servir muy bien para ordenar su juego y aprender a tener más paciencia en determinados momentos. El hecho de ser una pareja nueva les convierte en un arma de doble filo. Van a ser imprevisibles ante sus rivales hasta que les cojan el truquillo, pero necesitarán tiempo para aclimatarse como pareja, para tener automatismos, para encajar bien la táctica. Por otro lado, no me cabe duda de que el objetivo de esta pareja debe ser llegar al número uno. Y es que esta temporada es propicia para pescar en más revuelto, pero ni Sanjo Maxi ni Vela Lima van a permitírselo fácilmente a ninguna de las nuevas parejas que han surgido. No veo a Paquito y a Lebrón haciendo cuartos de final en algún torneo yéndose felices. Por eso considero que las semifinales deben ser el mínimo que tienen que alcanzar en cualquier torneo. Por último, me gustaría saber en qué posición de ranking creéis que van a acabar a final de temporada Paquito y Lebrón. O bueno, si hay alguien que piensa que la temporada no la van a acabar juntos, que lo diga también porque creo que no va a ser el único. Mi apuesta personal es que sí acaban juntos la temporada y acaban en posición número 3. Así que ya sabéis, apostad en los comentarios por qué posición creéis que van a acabar esta pareja o si realmente se separan antes del final de temporada. Y nos vemos en la próxima, jugadores.